¿Cómo vais? Mira, estamos aquí en Madrid Nuevo Norte, en el cual queremos que todos vengáis próximamente a hacer vuestras producciones con nosotros, que estéis encantados, que volvemos al barrio, a Madrid Nuevo Norte, y en especial agradecimientos a todos los que nos seguís. La verdad que es el barrio más bonito de Madrid, para mí mejor que la moraleja, y de aquí no me quiero ir.